¿Qué fue la noticia de María en el año 1942? Es una actriz, una celebridad que es como, atrae la luz de una manera muy especial y siempre a través de toda su historia fue una mujer que por donde caminara siempre había una cámara o por delante o por detrás, causó noticia y lo sigue siendo. Hemos visto que de pronto una pequeña noticia de que una actriz va a interpretar el papel, ha desencadenado una serie de habladurías. Algunas habladurías con derechos, otras habladurías sin derechos. Pero definitivamente aquí la noticia es que María Félix sigue siendo, sigue estando en boca de todo el mundo todo el tiempo. Y creo que eso nunca, nunca va a parar. Siempre va a haber alguien que la recuerde, siempre va a haber alguien que la amó, siempre va a haber alguien que o está latiendo con sus películas a través de tantas y tantas proyecciones que hacen de ellas, o siempre va a recordar una época tal vez mucho más feliz en la que María Félix fue la reina del cine mexicano. ¡Gracias!